Sí, organizado y procesado Pedro Vázquez, listo ya, el lanzamiento aquí viene Bueno, ahí va el indiscutible Entre primera y segunda, anota la primera para el equipo de los Patriotas Y bueno, ya le pusieron un número a la casa, Jeffrey Bueno, acaba de romper el hielo, con sencillo Del bateadoras al lado de la derecha, una por cero Le han decifrado los ganas Nuestro buen amigo Alberto Rodríguez El lanzamiento aquí viene, está sacando un rolling ¡Ey! Muy bien, se tuve el tercero ¡Ey! El tiro es malo Y todo el mundo está llegando quieto Una buena jugada del tercera base Sin embargo, no pudo ser completada Listo ya, el lanzamiento aquí viene Está sacando un batazo al centerfield Lo tiene dominado El centerfield, se va a producir el físico Viene rápidamente el disparo ¡Ey! Y el hombre es... ¡Ah! En tercera ¡Qué clase de brazos, señores! ¡Un suicidio! Ha mostrado este muchacho, el centerfield Del equipo de San Luis ¡Wow! Estoy sorprendido El lanzamiento, vamos a ver Está sacando un rolling, acepta muy bien El segundo base se pisó a primera y se completa la doble matanza El lanzamiento aquí viene Baja, lo perdió Y hay hombre en primera y segunda con un solo out Bueno, amenaza aquí el conjunto de los patriotas orientales Con seguir aumentando la ventaja que es de una Patriotas orientales Baja, el lanzamiento aquí viene Está sacando un fly Vamos a ver, ahí está el jardinero derecho La captura Bueno, eh Óyeme Este jardinero derecho también Ha dado muestra de tener Y una por cero está el partido El lanzamiento aquí viene Está conectando un batazo Lo tiene dominado el jardinero derecho Y así se ve Lili Sin carrera La provincia de Santo Domingo Un gran evento, señores Que te decía, Jeffrey Esto me hace recordar los tiempos del Maprica Río Jaina La Wax La Wax El lanzamiento aquí viene Por primera El mismo hacia el lado Pero avanzó a tercera El corredor Bueno, movió al corredor El lanzamiento aquí viene Está sacando un fly Randa derecha Vamos a ver La que ha capturado Viene en piso y corre Viene el disparo Y el hombre es Jeffrey Vamos a ver Bueno, está protestando Y debe de venir la repetición De Ruperto Rupp Vamos a ver Ahí está la repetición Atención, Chely Atención, Chely Vamos a ver Ahora me siguen presionando Los brazos de estos muchachos Jeffrey Vamos a ver Vamos a ver Una jugada cerrada Vamos a ver Bueno Aquí se ve 6 Ahora se le cayó la pelota Como quieran Se le cayó la pelota Así que Se ha empatado el juego Señores Se ha empatado el partido Bueno Elevado el sacrificio Para el bateador Que igual a la pizarra A una vuelta por bando Aquí en esta parte El lanzamiento aquí viene Está sacando un fly Ahí está El segunda va Si lo captura Y se ve el inning Con una carrera El juego Se ha empatado Abraham de la cruz Es el bateador El lanzamiento aquí viene Está conectando Entre primera y segunda La bola sigue de hate Es sencillo el batazo Y rápidamente Ancla en primera Hablando de la cruz De los patriotas Hombre en primera Con un agro Vamos a ver El derecho Ahí está sacando un batazo Lo está nominado El jardín del derecho Y la captura Ahí hay dosado Jeffrey Ha exhibido muchas cualidades Defensivas Bueno rápidamente Con esta un machucón lento Vamos a ver Yo creo que Se le cayó la bola A la tercera base Pero Iba a llegar Como quiera Para mí El intento La única manera Era aceptar A mano limpia Entonces El lanzador El lanzamiento aquí viene Arrancó Dos dos Van disparos Receptor Y el hombre es Out en segunda Jeffrey Seguimos insistiendo Con los brazos Señores Esto hay que verlo Y qué bueno Qué bueno Que la asociación De béisbol De la provincia De santo domingo Le ha permitido Al pueblo dominicano Ver estos partidos Despeja la situación Al lanzador El lanzamiento aquí viene Está sacando Un roletazo Que se fue de hit Entre primera y segunda Su cuarto hit En sus primeros Cinco turnos Al bar Ayer con esto De tres Tres Dos sencillos Un doble Y ahora con esta Imparable El lanzamiento aquí viene Está sacando un al Vamos a ver La bola picó Va a ser extra base Dobló de primera Para segunda Viene el disparo Y llegó quieto Doble el batazo Para Luis Aquí viene Está sacando un rolling Con el pitcher A segunda Vamos a ver Lo van a acarrear Lo han atrapado Vamos a ver Y se completa el agua Así que rápidamente Se le despeja La situación Al lanzador Con un toque Ganaron Una serie mundial De béisbol Bueno aquí Vamos a ver Vamos a ver Atajó la bola En segunda base Y se va de frente Y completa el agua Otra vez De colino Bueno aquí El batazo Batazo peligroso La bola picca buena Se abrió En zona Dobló De primera Para segunda Y llegó Tranquilo Con un doble Bueno Llegó tan tranquilo Porque Pues reira De lado El derecho Álvarez El lanzamiento Aquí viene Ey Se le encapó la bola Y va a llegar A tercera El corredor El lanzamiento Aquí viene Está comentando Un fly Inofensivo El mismo El primera base Vamos a ver Bueno Por poco Fue la brisa Un toreo Jefri No El lanzamiento Aquí viene Está conectando Rolly Acepta muy bien El señor Stock El disparo a primera Y el hombre Y así se ve Lili Con una carrera Dos por una Gana el equipo De San Luis A los patriotas Orientales Es el inspirador Que ya necesita Para fallecer Bueno Se renuncia La actividad Rápidamente El bateador El primer bateador De la tanda Pues Erickson Acevedo Falló con un Elevado El de siempre Núñez Juan Frías Primera base El lanzamiento Aquí viene Está conectando Entre tercero La bola Sigue Es un indiscutible Para Juan Frías Y en ancla En primera Vasque listo Ya el lanzamiento Aquí viene Está conectando Un Va un fly Lo busca El primera base Y lo captura Rápidamente Dos aves El lanzamiento Aquí viene Está conectando Un elevado Lo pidió El campo corto Y la captura Y así Se ve Lini Y yo lo voy a reiterar O sea Que en los escados Aquí Debería venir Tirándole Vamos a ver Si tiene Tiempo Se le tapó La bola Al Kaisel Pero le dio Vamos a ver Si lo logra Aquí Quizá Valdés Aquí Conoce un fly Y lo tiene dominado El jardinero Izquierdo Debajo De la bola Y la captura Efectivamente De una Dos y tres Cerramos Como el quinto Si ganando El equipo De San Luis Dos carreras Por una Vasque Listo ya El lanzamiento Aquí viene Está sacando Un elevado Que va gustando El segundo base Vamos a ver El segundo base Y la captura Bueno Jeffrey Excelente jugada La jugada del día Yo necesito La magia De Ruperto Ruz Ahí está Wow Ruperto Hay que aumentar El sueldo Ruperto Ahí está Vamos a ver Wow Mira Difícil la posición De espalda Al público Y la Paz que Viene para la goma El lanzamiento Está conectando Un batazo Peligroso La buena pista Se extiende A lo profundo De primera Para la segunda Vamos a ver Doble el batazo Y llegó hasta tercera Y es seria La amenaza Jeffrey El lanzamiento Aquí viene Está conectando Línea Que atrapa La tercera base Wow Le dio bien Pero de frente Y crédito Para la tercera base Bueno Instinto felino Ahí delante Esa lista Del conjunto De los Super Eh Eh Bueno Vamos a ver Tremendo batazo Aquí señores Cuadrangular Y esto es de locura Grand slam Con las bases llenas Primer grand slam De este torneo Bueno Señores Un circo Buscó dirección La encontró Y explotó Núñez No me dejó ni hablar Y este hombre Ha virado el marcador Erickson Acevedo Ahí está la magia De Rupert Ruz Por el mismo Centerfield Ay Dios mío Núñez Ha limpiado las bases Todo el tiempo El bateador sabía Que la boda Llevaba a distancia Se quedó mirando Parado Se quedó mirándola Está abierta Este Erickson Acevedo Acevedo Aquí viene Bueno Sigue el ataque Jeffrey Que soy honesto Yo creo que este hombre Está de sacar Yo creo ya Que Debe entrar el dirigente Y llevarse Vamos a ver Lo va a sacar Ha entrado el dirigente Va a ser todo Para el derecho Pedro Vázquez Y va a ser todo Para Pedro En ese momento Aquí viene Rolling Ey Un malvado Señores Un malvado Y Bueno Sigue aquí el ataque Una piedrecita Oriental Aquí Sí señor Estaba dominado El vacaso Parecía Estaba dominado Pero Así es que Joel Ureña Es el nuevo lanzador Colegio A las dos por una A los reyes de Mendoza Están derrotando A los industriales de herrera. Bueno, rápidamente aquí pues un indiscutible abre la entrada. Starling García. Vamos a ver, ahora sí. Bueno, avanzó a tercera. Yo pensaba que había sido gola. Al bate, viene ahora, Juan Ferreira, logomarca un compromiso con la excelencia. Silver, energía limpia, respaldando, Juan Ferreira, el evento. Bueno, no está cayendo la curva, eso sí es peligroso, cae por debajo siempre a los bateadores. Vamos a ver, y Zapales, el lanzamiento aquí viene, tirándole, se le escapó la bola a ese torre. Vamos a ver, y el hombre es... Au, en la goma. Au, en la goma. Vamos a ver la repetición, Jeffrey, vamos a ver. Buena asistencia al pitcher, eh. Vamos a ver. Sí, señor, mucho antes. Fue a un... Muñez, inexplicablemente. Tú estás perdiendo por... Alboza en la segunda, aquí viene... Está juguetando un patazo grande. Venga, atrás, venga, atrás, venga, atrás, venga, atrás, venga, atrás... ¡Bien! ¡Guadrangular! ¡Bien! 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 Para Joan Ferreira, y el juego se ha cerrado. Cinco carreras por cuatro, ayúdame, Jeffrey. Bueno, le dio a la cara a Ferreira, el segundo honró, en día seguido, para Ferreira. Ahora le agarró una recta pegada, y le envió, pero muy profundo. La mandó allá a la calle, voló a la calle, Franklin. Bueno, ahí está la repetición, la magia de Ruperto. Ahí está el cuadrangular. Enorme, señores. ¡Qué palo, papo! Cinco carreras por cuatro el partido. El lanzamiento aquí viene. ¡Lunia! ¡Degé! Y avanzó hasta tercera, y en primera está Luis Guzmán. Corredores en la esquina, amenaza de los Patriotas. Cuando viene al bate, por el equipo de los Patriotas, Gabriel. Jason Jiménez, el lanzamiento aquí viene. Está conectando un batazo corto al défil. La bola picó, y es indiscutible para el bateador Gabriel Aria, y aumenta su ventaja el equipo de los Patriotas. Ahora ganan seis carreras por cuatro. Ahí está la magia de Ruperto Ruz, que nos trae la repetición. El corredor que mantiene la seña de tocar, vamos a ver. Lo logra por primera, vamos a ver. No hay nada que hacer a primera y se completa el lado. Bueno, se sacrifica. Sí, pero vamos a ver. Aparentemente, se ha lesionado el corredor que estaba en segunda. Bueno, logró su cometido el lanzamiento. Aquí viene, está conectando Rolling Corrección, que estuvo al corredor de tercera y se completa el lado. Y resolviendo el problema. Un lado muy importante, Luis, porque es el segundo y evita que el corredor de tercera pueda notar. El cuadro estaba adentro. Miren ustedes ahí, la repetición, la magia de Ruperto Ruz. Bueno, el bate por el equipo de los Patriotas. Sí, por la energía limpia. Jiménez, el lanzamiento tirándole, el hombre se ha ponchado. Y el inning se fue con una carrera 6 por 4. Gana el equipo de los Patriotas. Bueno, está ganando un batazo al left field. Ahí está el jardinero derecho. Izquierdo, perdón, Hilo Captura. Y así se ve el inning. Vamos a ver, porque tenemos más resultados. Peña llega a la caja de los bateadores al nombre del Pollo Zibá. Bueno, palpadeó ahí con la bola de primera base y llegó quieto. Vamos a ver, ahí está la repetición. Con la magia de Ruperto Ruz. La pelota juega con el niño. Sí. Sí, señor. La expectativa de este encuentro de pelotas. Afuera, se le capó la bola al rector. Sí, sí. Se quedó quieto y aparentemente. Se lastimó, parece. Sí, sí. Vamos a ver la repetición, vamos a ver. Sí, cuando se cayó por debajo de las piernas. Se estaba incorporando, pero vuelve de nuevo. Vamos a incorporar un poco. Sí. Esto de agua. Un avevino, un gesto. Bueno, señores. Se le capó la... La bola. Vamos a ver. Pero nadie se arriesgó aquí. Nadie se arriesgó. Nadie se arriesgó. Siete por cuatro. Domina el equipo. De los Patriotas. Bueno, White Pick. Tercera y segunda con solamente un A. El Lanzamiento. Y aquí viene. Está colocando el A. Ahí está. Él. Excelente la jugada. En el défil. Por lo menos, por lo menos, Jeffrey. Empujó una carrera con P.C. Corre. Me dio bien otra vez alas. Pero ahí estuvo el fildeo del jardinero izquierdo Un excelente El fildeo del jardinero izquierdo De conjunto De los orientales Evita males peores Esta buena secuela Hasta no solo Se le escapa la bola alcalde Pase lleno Que momento Viene el hombre Que quería el equipo Que bateara ¿Bien? ¿Sí señor? México Andrés Di Corderas Oye, Efraín Oye, Efraín Bueno, ahí está Viene una Bueno, anoto una carrera Vamos a ver Bueno, responde el veterano Andretti Cordero El partido se pone siete carreras por cinco Y siguen las bases llenas Vamos a volar la palabra Y responde aquí Andretti Con sencillo al parado de la derecha Empujador de otra carrera más Y ahora el partido se coloca Siete carreras por seis Aquí en este cierre de la octava entrada Sí señor Sí señor La cuarta mala El juego Se ha empatado Mira, yo creo que esto no está para trejo No está para trejo el juego Yo creo que No tiene nadie calentando Bueno Va entrando el dirigente Sí Debe ser el conversador No tiene nadie calentando Sí Bueno, lo va a traer Vamos a ver Está llamando un nuevo lanzador Trejo no trajo nada Es la verdad Trejo no trajo nada Bueno, ahí el embateador conecta sencillo al left, luego de un lado los orientales colocan un hombre en primera base. Vamos a ver, el lanzamiento aquí viene, se equivocó, de manera dramática, el equipo de San Luis acaba de dejar en el terreno a los Patriotas con cuadrangular. Juan Ferreira es el tercero. Juan Ferreira se convierte en el héroe indiscutible de este partido. Juan Ferreira. 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 San Ferreira. Juan Ferreira. Juan Ferreira. Segundo triunfo para el conjunto de San Luis. En lo que va del evento el cual inició ayer y seguirá el jueves luego de la Gran Jornada que se está celebrando hoy en distintos estadios ahora buscaremos a los jugadores más sobresalientes los cuales serían el propio ferreira y el lanzador mauricio cabrera entonces vamos a cruzar bueno amigos estamos junto a joan ferrera el héroe indiscutido de la victoria del equipo de san luis ayer domingo joan ante todo felicidades un gran inicio tres cuadrangulares ya en dos partidos sí sí hemos estado trabajando bastante bien hemos seguido una rutina que gracias a dios me ha mantenido bastante bien y de verdad que gracias a dios de que esa rutina me ha permitido hacer este gran trabajo aquí en este fin de semana vamos de atrás para adelante está con nosotros jeffrey nolasco también que va a hacer una pregunta el primer cuadrangular que lanzamiento pudiste conectar fue recta recta yo él tenía un plan que vi ejecutando con los otros jugadores al principio antes que él estaba usando recta y luego luego metía curva recta do curva recta do curva entonces fui agresivo a buscar primer picheo lo dejo de recta la estaba esperando y pude conectar el batazo y el segundo bueno hoy hoy bueno el el piche de aquí estaba haciendo un buen trabajo la lomita el vi que estaba usando mucho el slider el uso mucho conmigo mucho conmigo hasta que me lo dejó en una buena zona para mí y pude conectar un buen batazo ahí que pensaste en ese momento cuando sabía que ya estaban cerrando la novena entrada y que de ustedes a hacer carreras se iba a extraer y y con peligrosidad de que el conjunto le tomara la delantera y luego usted le pelea no mira yo desde el momento que vi que estábamos en ese en este inning en el noveno yo dije este inning no puede pasar de aquí y se lo dije a mi compañero se acabó el juego aquí porque cuando uno está uno está en un feeling que ya tú sientes que tú está en tu punto es muy difícil tú fallar la mentalidad fue la mentalidad fue fue buscar ese golpe fue buscar ese golpe porque ese picheo para ese golpe en dos días que tenemos que no puede decir que si alguien sabe bien de pelota ahora mismo está rilipe y buscar a trabajo porque precisamente una de la visión en este evento es que muchos muchachos jóvenes como tú puedan regresar de nuevo al béisbol organizado de los eeuu o si no a cualquier liga independiente que nos puede decir en los dos días que ha jugado aquí la calidad del evento oye de verdad que o sea el escenario la adrenalina la organización que ha tenido que ha tenido la directiva desde el evento pimentel y todas esas personas es algo que yo no me esperaba para serle sincero y franco yo no me esperaba algo tan así algo tan organizado transmitiéndose en vivo algo que yo no había visto aquí en dominicana en lo que yo tengo jugando pelota desde carajito y de verdad que esto es un escenario bastante bueno para precisamente lo que tú me dices muchos muchachos que andan buscando trabajo muchos muchachos que están ready en la calle que por culpa del sistema del sistema del béisbol profesional organizado se han quedado el corto con mucho talento que eso pasa siempre aquí en dominicana y créeme que esto es un escenario súper para ese tipo de peloteros ¿tú crees que te puede abrir la puerta a que regrese al béisbol organizado? eso estamos buscando estamos buscando ¿y qué hace Ferrer para buscar eso? ¿qué está haciendo ahora? ¿en qué se está enfocando? yo estoy trabajando la semana completa trabajando o sea lo que es mi rutina tanto física, defensa, bateo y trabajando una cuanta cosita que han hecho un ajuste bastante importante en mí y hemos seguido trabajando ahí fuerte y gracias a Dios también se está viendo los resultados bueno muchas gracias Ferrer, ojalá que sigan los éxitos y te deseamos mucha suerte ojalá que esta sea una vitrina para que tú puedas pues regresar al béisbol organizado porque lo que hemos visto nos hace pensar que realmente tiene las condiciones para regresar gracias, gracias de verdad a ustedes continúen con el programa bueno ahora estamos junto al dirigente Jordi Cabrera ante todo felicidades, un gran triunfo, un partido de muchas alternativas ¿cuánto entiendes que fue la clave? muchas gracias hermano, ante todo gracias a Dios, gracias a ustedes por estar presentes creo que la clave de nosotros obtener esta victoria fue mantenernos unidos como equipo que somos desde el día uno que fue ayer y seguir atacando, tener el consciente que este es un simple juego que vamos a tener altas y bajas si nos mantenemos toditos unidos y atacando una base a la vez creo que podemos lograr algo exitoso ¿qué opinión te merece el buen nivel que ha exhibido en el inicio de este torneo? mi opinión personal, hasta ahora ha surgido todo bien bonito, bien organizado tenemos muchas cosas buenas, los equipos tan competitivos y hasta ahora no hay ninguna queja Jeffrey bueno, como dijo Núñez principalmente hemos podido ver que tiene muy buenos brazos usa mucho el relevo y sabe, mueve muy bien el combinado tuyo faltan jugadores, hoy tuviste la suerte que quizás muy pocos lo pueden tener en el evento que pudiste usar a un lanzador como Mauricio Cabrera es un momento determinante te hizo el trabajo y te consiguió la victoria ¿contará siempre con Mauricio? hasta ahora sí, estamos contando con él mientras él se encuentre en el país él va a estar 100% disponible ¿quién más tiene renombre fuera de buenos jugadores que tiene joven? bueno, aparte de lo que ya tenemos presente que han dicho presente a la gran causa creo que para la semana que viene tendremos a Garcías jugó grande liga con Guayso y tendremos otras integraciones también de algunos pitchers que todavía no estamos positivos con ellos pero están al tanto ¿y Milletti Cabrera te irá mucho camino en cualquier momento seguirá con ustedes? Andrete Cordero simplemente lo traje por hoy ya que su equipo en México lo llamó y tiene que irse fuera del país a jugar en otro lugar un astuto lo aprovechó claro, aprovechando el momento ¿cuál tú crees que es el fuerte de este equipo? desde tu punto de vista de San Luis bueno, creo que ahora me invito el fuerte somos toditos si nos mantenemos unidos y seguimos jugando la pelota de la forma que estamos jugando porque acuérdense es un equipo bien grande es difícil de manejar un equipo así cuando usted tiene una banca que puede resolver y tiene nueve en la posición que también puede resolver entonces si nos mantenemos toditos ojalá no para el mismo lado y no nos separamos o no nos entre la palabra egoísmo al grupo todo va a salir bien bueno, muchas gracias y suelta el resto del camino muchas gracias a ustedes a ustedes continúen con el programa